En el país hay gran analfabetismo digital, entonces qué chévere que la biblioteca escolar sea la líder en ese caso. Otra cosa que debe suceder en la biblioteca son los encuentros profesionales. Qué maravilla que piensen en la biblioteca escolar cuando vamos a organizar un evento para los profesores, para la jornada pedagógica, para un seminario de actualización de no sé qué de los profesores de ciencias, por decir algo. Si la biblioteca escolar la piensan también para un encuentro, para reunión, o sea, para pensar académicamente es maravilloso, o sea, se queda en el pensamiento de la gente que la biblioteca va a ser el centro para eso.